¡Eh! ¡Con las manos ardidas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con las manos ardidas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Firmosa, firmosa! ¡Eres tú! ¡Firmosa, firmosa! ¡Eres tú! ¡Firmosa, firmosa! ¡Eres tú! ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¡Firmosa! ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¡Quédate la boca! ¡Eh! ¡Carajo! ¡Uh! 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 ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Ay! ¡Vamos a cantar a la familia! ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aquí no se vea la gente! ¡Ya no sea chismosa, cambia, cambia! ¡Aquí no se vea la gente! ¡Salud a la gente de Bella Esperanza! ¡Salud a la gente de Bella Esperanza! ¡Y arriba de la mano! ¡Eso! ¡Con la mano salida! ¡Eso! ¡Con la mano salida! ¡Eso! ¡La gente de Bella Esperanza! ¡La familia de Bella! ¡Y Espinoza! ¡Jefe Esperanza! ¡El Fintinoza! ¡Ne BSG! ¡Por primera Venezuela! ¿Qué pasa a la gente, que ha mucho, se mete en nuestras vidas? ¡Se putan salida! ¿Qué pasa a la gente, que ha mucho, se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente, que ha mucho, se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa? La gente que mucho critica a las espaldas Carajo, ¿por qué te metes en mi pila si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi pila si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? Que eres celosa y eres chismosa Oye, Wally Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres celosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Calla, pita, junto y a mí Cambia tu vida Cambia tu vida Cambia tu vida, ¿qué te metes en mi pila? Cambia tu vida, ¿qué te metes en mi pila? Cambia tu vida, ¿qué te metes en mi pila? ¿Qué te metes en mi pila? La gente de Orión, Mariana, 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 Mariana y Dayona. ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica malas espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica malas espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi mina si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi mina si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que eres celosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa. ¡Errata, hermano! ¿Qué es lo que pasa que eres celosa y eres chismosa? ¡Errata, hermano! Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa. ¡Horida más juguetudillazos! ¡La familia clásico de Panamá! 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 Para ellas, Tony, un saludo para ellas, para ellas, para ellas. ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Qué es lo que pasa que eres celosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa que eres celosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa. Saludos para mí, Cristo, Mestinosas. ¡Para mí, Cristo, Mestinosas y la familia! ¡Para la gente de la salva, Aguantía y Tico María! Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa nada vas a llevar. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa sola vas a quedar. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa sola vas a quedar. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa sola vas a quedar. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa no sé lo que pasa. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa no sé lo que pasa. ¡Vamos para arriba! ¡Y la gente pasarela dónde está! ¡Y la gente pasarela dónde está! ¡La manita está arriba! ¡La gente pasarela! ¡Y la mano a mano! ¡Arriba! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡La mujer, la mujer, la mujer! ¡La mujer, pero qué rico que ya! ¡Arriba la manita! ¡Para la más seria de la fiesta! ¡Para la más seria de la fiesta! ¡Vamos para bailar, para gozar! ¡Para tomar, para chilear! ¡Para la más seria de la fiesta! ¡La mano a arriba! ¡Y la mano a arriba! ¡Vamos para bailar! ¡Y ahora está! ¡Bu, bu, 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 bu! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!